Mr. Wonderful 2 Copas para Parejas Son dos copas de cava, de fabricación francesa y de 170 ml de capacidad. Son muy bonitas y originales y el mensaje que llevan, distinto en cada copa, es muy simpático. No es solo para regalar un detalle en una boda, a mi me parece que se puede regalar a cualquier pareja en cualquier momento. Son tal cual se ven en la foto y vienen bien presentadas. Se pueden meter en el lavavajillas, aunque yo creo que es preferible darles un agua a mano. No se tarda nada. Son de vidrio sódico cálcico recocido. Tienen muy buena relación calidad-precio y es un producto que se puede recomendar sin ningún problema. Estoy segura que va a gustar. Gracias. Smartbox Cheque Regalo Caja Cheque regalo válido para usar en Smartbox. Compra tu experiencia ahora y disfrútala más adelante. Tienes hasta 3 años y 3 meses desde la fecha de compra para cambiar, canjear o prolongar la validez de tu bono regalo. Hasta 80.000 experiencias para descubrir de entre las diferentes gamas de productos. La caja regalo contiene, guión un catálogo con una selección de actividades, hoteles, restaurantes y tratamientos de bienestar. Un bono regalo sin indicación del precio que permite que el destinatario reserve y utilice el servicio seleccionado. 1. La caja regalo del precio. Especial para descubrir de este punto. La caja regalo sin indicación del precio. De la caja regalo contiene, guión, guión y ajudo de tu bono regalo. La caja regalo con una selección de actividades. Establemente en 10.000 experiencias para descubrir de la validez de tu bono regalo. ¡Gracias!